Mi personaje se llama Martín Santana y como bien has dicho es un futbolista, uno de los mejores futbolistas de la historia de España que se lesiona en un partido muy importante, se lesiona a la rodilla por varios sitios y tiene que dejar el fútbol. Interpreto a Jorge, que es el médico del pueblo, la relación que tiene con Martín, que es el protagonista que vuelve después de haber tenido muchísimo éxito, es que era su mejor amigo desde que eran pequeños hasta que de repente hace 15 años se fue y nunca más ha vuelto. Por circunstancias ajenas a él tiene que volver a su pueblo a entrenar un equipo de chavales de un centro de acogida, chicos con problemas, con dificultades y se reencuentra con todo su pasado. Mi personaje se llama Carmen, Carmen Cifuentes, ella es del pueblo de toda la vida, ahora es la directora del centro de acogida que es un centro que le da bastante identidad al pueblo porque hace muchos años que hay un centro de acogida. Ella tuvo una historia de amor de adolescencia con Martín Santana, que se quedó a la mitad porque él se fue, prefirió su carrera y ella años después ha rehecho su vida, está con el médico del pueblo que fue amigo de Martín también, Jorge, que es el personaje de Alejandro Tous y están enamorados y de pareja estable, vamos. Pues a mi personaje le pasa algo muy raro, no sabe realmente cómo afrontar esto, él llega a su mejor amigo de la infancia con quien ha jugado, los dos jugaban juntos al fútbol, hasta los 15 años estuvieron juntos siempre y entonces tiene ahí una mezcla de sentimientos, tiene muchas ganas de ver a su amigo y de volver a estar con él pero a la vez se encuentra con que Martín ha cambiado. No es que les trastocan los planes, es que la llegada de Martín despierta muchos de los personajes del pueblo o sea, hace que despierten de un letargo, están muy bien en el pueblo, haciendo una vida relativamente cómoda y aparece este tío, lo mueve todo y hay algunos que lo llevan bien, otros peor y hay otros que gracias a Martín se miran en el espejo diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? De repente uno tiene planes en su vida y no se puede hacer planes en esta vida porque cuanto más planos se hace ves que de repente viene algo o alguien que te lo cambia todo. Digamos que va a ser complicado y luego también se produce ahí como una especie de triángulo entre Carmen, Martín y Jorge que a ver qué pasa, que a ver qué pasa. La serie habla de, puede ser, sí de la vida porque en realidad Martín se convierte como una especie de guardián de Yoda, de todos los chavales que están en el centro y a la vez que él va conociéndose y va aprendiendo valores también se lo va transmitiendo a los chavales. Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo cada uno se va encontrando, cómo él va educando, cuáles son las reacciones ante lo que él impone o lo que él pretende que pase. Otro enganche que puede ser muy interesante va a ser por supuesto todo lo que tiene que ver con el centro social y los chavales y los problemas que van a tener ellos, que se tienen que desarrollar como personas y como un chaval que no tiene la tutela de sus padres sino de otra persona y que vive en un pueblo, cómo se desarrollan y se hacen personas. El clima de la serie de estos personajes es vivir y mostrar realmente cuántas capas reales tiene una persona, cómo a veces piensas una cosa y haces lo contrario, cómo decides y las decisiones que tomas en tu vida, cómo te pueden caminar hacia un sitio o hacia otro. Esto es lo que se va a contar. Queridos amigos del referente, os mando un abrazo enorme y espero que os guste fuera de juego. Hola, soy Alejandro Tobus y mando un saludo muy grande a todo el mundo del referente. Un saludo a los lectores del referente con mucho cariño. Espero que veáis nuestra serie.